Hola, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y hoy trataremos el tema de fonología. Primero empezaremos a describir la gramática. La gramática de una lengua puede ser normativa o descriptiva. La normativa es de ámbito académico, es decir, la que se utiliza en las universidades, en los colegios, mientras que la descriptiva es de uso científico. Todas las lenguas pueden ser estudiadas de manera científica, es decir, se pueden observar los datos, las palabras, se pueden sistematizar, se pueden describir. Científicamente las lenguas poseen una gramática y presentan también sus componentes. ¿A qué se refiere la gramática normativa? La gramática normativa establece una norma de usos llamados correctos, sobre todo al momento de escribir, usos correctos. Por ejemplo, nosotros escuchamos muchas veces, le saludé. Esta expresión es muy común, pero para la gramática normativa va a establecer una norma de uso donde debería ser lo saludé. Lo saludé sí cumple con la estructura de la gramática normativa. En cambio, la gramática descriptiva va a describir la estructura de una lengua. Cómo son sus palabras, qué tipo de oraciones tiene, y también cómo funcionan, qué significan las palabras, cuándo las debemos usar, y cómo se construyen sus oraciones. El día de hoy veremos la gramática descriptiva de una lengua. Veremos que las lenguas siempre tienen dos planos. Toda lengua presenta dos planos. El plano del significado, porque toda lengua presenta ideas, conceptos, y también presenta el plano de la expresión, es decir, cómo se expresan esos conceptos. Todas las lenguas presentan dos planos. El plano conceptual, el plano de las ideas, y además el plano de la expresión, es decir, de los sonidos que hay en diversas lenguas. El día de hoy nos ocuparemos de esos sonidos precisamente. Los sonidos se clasifican en dos. Los sonidos pueden ser mentales, y a su vez los sonidos pueden ser también reales. Por ejemplo, mentales. Nosotros podemos pronunciar la palabra boca y la palabra haba. y nuestro cerebro va a entender que se trata de un mismo sonido. El sonido va. En boca y en haba es el mismo sonido que interpreta nuestro cerebro. Sin embargo, si somos más minuciosos y observamos muy bien los labios, podemos entender que al momento de pronunciar boca, en realidad los labios sí se juntan, como en boca, boca. Pero cuando pronunciamos haba, los labios no se juntan. A, va, no es muy común, sino haba. Es más suave, más relajado. Cuando pronunciamos haba, en realidad, ese sonido incluso tiene un símbolo especial, que sería este. Pero eso es ser muy minuciosos. El día de hoy veremos estos sonidos mentales y cuáles son los sonidos reales que los van a expresar en el habla. Los sonidos mentales son aquellos que podemos distinguir de otros. Son estudiados por una disciplina que se llama fonología. Mientras que los sonidos reales, aquellos que son tan precisos, son estudiados por una disciplina hermana de la fonología, que es la fonética. La unidad de estudio de la fonología son estos sonidos mentales que reciben el nombre de fonemas. Y que tienen una función distintiva. Mientras que las unidades sonoras, reales, reciben el nombre de fonos. Empezaremos hablando sobre los fonos para luego empezar a ver los fonemas.